¡Estamos en vivo! ¿Qué es lo que tú debes subir al principio? O los monstruos que tú debes quizás guardar Monstruos importantes al principio Esa es la palabra Monstruos importantes al principio Vamos a hablar de ellos Para qué son Qué tú puedes utilizar con ellos Y por qué deberías guardarlo Y por qué deberías subirlo ¿Está bien? Empezando el juego Esto es empezando el juego Monstruos importantes Empezamos Te va a dar el Hellhound Este Hellhound es bueno para la arena Bueno para la arena Ojo No lo des de comer quizás Aunque es un monstruo de dos estrellas fácil de conseguir Pero es un monstruo que te va a ayudar en la arena ¿Por qué? Porque vamos a explicarte con quién lo puedes combinar Que es con la brujita mística Megan De agua Lo puedes combinar junto con él Si te sale un luchen buenísimo Con también lápiz Lo puedes reunir Vamos a ver Vamos a ver Él lo puedes utilizar Puedes hacerlo Swift Blade Es un monstruo que te va a ayudar en el contenido PVP Pero Cacho Yo no tengo muchos monstruos Monstruos decentes para jugar en la arena Entonces ¿Qué puedo yo hacer Cacho? Pues nada Es fácil Trata de farmear en la arena Como tú farmeas en la arena Trata entonces de tú poner aquí En la defensa solamente un monstruo Solamente pongo un monstruo ahí Solamente pones un monstruo Y vas a estar farmeando con gente Que eso es lo que hace Que ponen Defensa Y ¿verdad? Solamente ponen una defensa Y ya Es lo más que te podría orientar ¿Para qué? Para que te pueda esto ayudar Y beneficiar sobre todo ¿Entiendes? Déjame yo poner aquí Por ejemplo Estas son defensas ahora mismo Triana es Es caviar ahora mismo Y yo me voy a ir así No sé Pangolo Anyways Este Así que Que es un monstruo El El Hellhorn De De fuego Sí Buenísimo Monstruo también Dos estrellas Que te va a ayudar Es la Harpu Colín Es buenísima Este Y Quiero que entiendan una cosa Aquí yo no te voy a decir el orden De cómo los vas a subir Sino monstruos que son esenciales Al principio Monstruos que quizás tú no los quieres subir Al principio y después Dos, tres años los vas a subir después Porque son vitales en el juego No Por eso digo Aquí son los monstruos importantes Que al principio Tú deberías subir ¿Hasta qué nivel? Vamos a dejarlo por ahora en cinco estrellas Y luego te voy a decir monstruos Que debes conseguir Que son buenos a tres estrellas A seis estrellas mejor dicho Así que tenemos que tener en cuenta Claro eso ¿Está bien? Colín es un buen monstruo Un monstruo que puede ser violin Pero si no tienes la violin Puedes hacerlo swift Recuerden que es un juego Que depende mucho de velocidades Así que como un juego Que depende mucho de velocidades Tienen que tener en cuenta Que este monstruo que está aquí Puede ser swift Speed HP HP Bastante fácil de runear Puede ser swift broken Puede ser swift energy Bastante facilito ¿Para qué te puede ayudar? Él te puede ayudar Para hacer el dragones Que ustedes quieran Quizás los gigantes Antes de llegar al B10 Si usted va a ayudar Bastante Colín Pero a mí sobre todo Me gustan los monstruos De agua y viento Para que ustedes puedan pasar Su primera meta Gigantes B10 Gigantes B10 Monstruos importantes Este es Elhon Aunque es más bien Ledging diría yo Este Pero puede subirlo Claro que sí Con una milla vital Para mí en el juego Entonces también Monstruos que quizás Usted diría Mano Me puede salir Y me puede ayudar Un monstruo que te puede ayudar Ahora mismo Ves por ejemplo Megan Una brujita Que es súper importante Que puede ser swift Ella te puede ayudar muchísimo Megan es un monstruo Que a mí Si me dejan elegir Entre Shannon Que es ella Y Megan Yo escojo a Megan A la brujita Tiene mejores estados Es una actriz Es agua La puede usar tanto en gigante Como en dragones La puede usar en arena Es más versátil Megan So que entonces Tiene muy buen líder skill Así que yo me iría Me inclinaría por Megan Ojo porque incrementa También barra Incrementa la defensa Y Lo que es el ataque Así que es bastante buena Megan Así que yo les diría Megan es un monstruo Que deben tener en esa ecuación En subirlo Rina también Lo que pasa es que Rina Es más para defensa En arena Este Actualmente Lulu le dieron unos buffs Que fíjate No es mala Es un monstruo Que puede subirlo Que es bueno Este Entonces estamos hablando De los monstruos farmeables Acá en viento Vamos a viento En viento Yo les diría Que suban a Bernardo Bernardo es el grifón De viento Bastante bueno Buenísimo También lo que es Ardela Yo siempre lo he dicho La gente dice que Ardela Es difícil de arruinar Pero yo en lo personal La dejé en 5 estrellas Y en 5 estrellas Me abregó Fíjense Ahora Ella es buenísima Para R5 Para gigante Como la puedes buildear Fácil Buildear a Swift Energy La buildeas Speed Crit Damage Ataque Swift Energy La puedes buildear Es más La puedes buildear Hasta HP Crit Damage Ataque Y como la buildeaste Swift Pues ahí vas a tener Un poquito más de velocidad Es un monstruo Que es bastante bueno Ardela Para gigante Y Swift Energy O hasta Swift Broken Te puede ayudar Swift Blade Pero recordamos Que ella tiene una pasiva Que se va a subir Su tasa crítica Ay sorry Este no va Ese no va Ese no va Así que es vital Más puedes subirlo Aunque más Va a ser más Para ti O wey Que es fundamental Ahora bien Yo te muestro Estos monstruos Que están aquí También rámagos Puedes subirlo Ya no tanto Pero pues Este elemental También Lo importante Es Además de conseguir Estos monstruos Cuál es tu meta Que tú estás Comenzando aquí Que es la meta Que quizás Muchos Se desvinculan Y quizás No quieren hacer Es hacer esto Es hacer la fusión Hacer la fusión Es vital Para Summoner's War Veromos te va a ayudar Al inicio del juego Veromos So tú trata De conseguir Esta familia Esta familia Ves que está aquí Es una tabla Donde tú dirás Ah pero yo tengo Para hacer la paladina No la paladina Es un monstruo Lo mismo el panda Lo mismo Katarina Enfócate en Veromos En primer lugar Enfócate en Sigmaru En segundo lugar Y me atrevo a decir Que actualmente En el 2018 En tercer lugar En este chico Que está aquí No es nada malo No es nada malo No es nada loco Hacerlo a él Quita Beneficial Blood Da súper sólido Lo juntas con una mega Para las dragones Y lo juntas También con un chilling Un palo palo palito Palo eh De verdad Este muchachito Que está aquí Este Que es el emperador De rayos de fuego Así que Les digo En primer lugar Busquen a Veromos Eso es lo primero Que usted tiene que enfocar En el juego De las primeras cosas Porque no es lo primero Lo primero que tienes que enfocar Es en subir a Veromos Recordamos una cosa Que el juego te regala A este monstruo Cuatro estrellas Que es Lápiz Obviamente Lápiz No lo des de comer Lápiz No lo des de comer ¿Dónde está Lápiz? Se me fue Mira Lápiz No la des de comer Buen monstruo Monstruo que lo puedes reunir De tanta forma Violent Dispair Fatal Swift Rage De un montón de maneras Puedes reunirle Es un monstruo Que te va a ayudar Bastante en el juego Eso no lo des de comer Lo mismo No lo des de comer A tío No lo des de comer Al inicio del juego Eso es importante Recapitulando entonces Con eso Con los monstruos Que son importantes De usted guardar Y ustedes saben Que lo primero Que ustedes deberían hacer Es hacer la fusión De Veromos Luego de hacer La fusión de Veromos Yo te recomiendo Que busquen Todos los domingos El Donjon De luz Y en el Donjon De luz Hay monstruos Muy 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 importantes Está La vaquera La vaquera Muy buena Ella Ojo Tienes que guardar Una para que te la quede Y la otra Para que la dejen La fusión de la paladina La vaquerita Para mi es buena Pero quizás Más late game Porque ella Sería buena Para Necropoli Ojo Que en gigante También funciona Y ojo Que en dragones También funciona En las tres Funciona Ella Pero ahora Tienes que buscar Después de Veromos Este muchacho Porque está aquí El Inuami De luz Es el mejor amigo De Veromos Al inicio Veromos Veladion Ya tienes a Lapis Ya tienes tres Estaba subiendo Los importantísimos Subir los seis estrellas Veromos Veladion Y a Sigmaru ¿Quién es Sigmaru? Sigmaru Esta fusión Que está aquí Le pueden preguntar A mi amigo Yeser Go Que también es stream Que él En menos de un mes En menos de un mes Creo que fue Que hizo la fusión De los dos Ya están en seis estrellas Y ha hecho bastante rápido El juego ha evolucionado Ya lleva cuatro años En este entonces Que estamos haciendo la guía Que es 2018 Entonces estamos hablando De que si Uno puede crecer Bastante rápido Con este fundamento De Veromos Sigmaru Veladion Lapis Y en el otro caso Monstruos importantes Para conseguir Es Haman Haman para mi Es un oso Que te va a ayudar Bastante No que vas a hacer Las cosas rápido Yo prefiero Que ustedes se tarden mucho Que lo pasen seguro Y luego entonces Vamos bajando tiempo En los dungeons Aunque Haman Es alguien vital Luego tú consigas A Haman Y Veladion En primera instancia Como les dije Ustedes busquen a Darion Y por último Busquen a la vaquerita Esos cuatro monstruos Los van a ayudar Bastante Créanme Los van a ayudar Bastante Si ustedes se tienen Que enfocar En buscar Esos cuatro monstruos De luz y oscuridad Vuelvo y repito El orden Buscamos a Veromos Primero Veladion Después Haman Si lo pueden conseguir Lo mismo con Sigmaru No den de comer A Lapis No den de comer A Tion Aunque Tion Lo van a meter En el baúl Porque lo van a usar En el contenido PVE No es para Donjo Entonces Con Lapis Sigmaru Con Veladion Con Veromos Y ahí tienes cuatro monstruos Que te pueden ayudar A ser hasta dragones Pero tienen que tener Bien runeados ¿Cómo yo puedo entonces Pasar gigante? ¿Qué monstruos Dependen de gigante? Puedes hacerlo Con Ardela Sigmaru Veromos Lapis Veladion Con esos cinco monstruos Con ella Si la consigues A ella Ardela Hasta con el mismo Bernal También podrías pasar Gigante B10 Que esas son tus metas Perdón Veladion Sigmaru Como les dije Que son estos dos Que están acá Sigmaru Y Veromos Y obviamente Pues con Lapis Vuelvo y repito Estos son monstruos Fundamentales Al inicio del juego Vamos a recapitular A ver si me falta Alguno Raúl También lo puede guardar Al inicio Este Pero ya Va Vas a ir más Adelante En el juego Lo mismo Frankenstein Y eso Estamos hablando Al inicio Inicio del juego No me No me digan Ah Cacho No le dijiste Que voy a guardar A Raccoon Pero Raccoon Va más lejos Allá Acá también Yo entiendo Que acá está Yo entiendo Que ya con esto Ustedes Si Con eso Puede ser Con esos monstruos Que les dije Puede Puede hacerlo Un monstruo Que también Es muy bueno Yadu Es muy bueno Este Pueden guardar Que monstruos Yo puedo dar de comer Al inicio del juego Que pues No me van a ayudar Así tanto Lo puedes dar de comer Al menos que no sea fusión Lo puedes dar de comer Lo puedes dar de comer Los ojos que mucha gente Lo usaba en Guild Wars Lo puedes dar de comer Lo puedes dar de comer Si no son fusión Voy a ir repito Doy de comer Dar de comer Lo puedes dar de comer Al inicio Lo puedes dar de comer Al inicio Lo puedes dar de comer Al inicio Creo que es fusión Lo puedes dar de comer Al inicio Lo puedes dar de comer Al inicio Lo puedes dar de comer Lo puedes dar de comer Lo puedes dar de comer Esos son monstruos Que puedes dar de comer Al inicio Tres estrellas Nubia también También Al inicio Lo puedes dar de comer Este Y a él también Lo puedes dar de comer Son monstruos Que puedes dar de comer Al inicio Espero que Pausen Y vean Cuáles son los que estamos Diciendo Los que pueden dar de comer el tres estrellas aquí puedes dar de comer a ella al inicio puedes dar de comer al inicio también dar de comer al inicio dar de comer al inicio dar de comer al inicio un monstruo que a mí me fascina muchísimo que mete unos azotes sólidos pero tiene que reunirse una forma muy fuerte con rage quizás con fatal te puede ayudar este puede dar de comer al inicio puedes darle comer al inicio también puede darle comer al inicio puedes darle comer al inicio puedes darle comer también puedes darle C음 de comer, puedes dar de comer, miren Todos los que pueden dar de comer, puedes dar de comer También puedes darle de comer al inicio También puedes darle de comer, aunque este Quizás pueden guardarlo un chispito, puedes Dar lo de comer, puedes dar lo de comer Y puedes dar lo de comer, aquí también También lo puedes darle de comer Casi todos estos de fuego pueden dar los de comer En serio, al inicio Casi todos ellos, y en viento Pues más o menos lo mismo Dar de comer, darle de comer También le damos de comida, damos de comida Damos de comida también Lo damos de comida también También lo damos de comida Ojo, muy bueno, pero no sé si para el inicio les puedo ayudar So que cuidado por ahí, quizás lo puedan guardar en el stories Por si no les sale un tiempo Puedes darle comer, puedes darle comer También darle comer Dar de comer Dar de comer, dar de comer Y... No, esa no la dan de comer Dar de comer, dar de comer Dar de comer, dar de comer Dar de comer Todo lo demás que no mencioné Como dije, porque son muchos los que Se van a dar al comer Los otros los guardan Los que les dije, por ejemplo Guárdala, quizás la puede guardar a ella Por eso no lo mencioné que la eran de comer Guárdala ahí Él también quizás te pueda ayudar Este Chanon también la puedes usar al inicio Pero vuelvo y repito, si tienes amiga Ya Chanon, pues ok, goodbye, adiós Vuelvo y repito Enfóquense en las fusiones Enfóquense en esos monstruos de luz y oscuridad En conseguirlo y vamos poco a poco Son monstruos importantes que debemos tener Al inicio del juego, monstruos que son fáciles De conseguir, ya sean farmeando, ya sean Infusión, ya sean fáciles Tres estrellas o dos estrellas en conseguir Estoy casi seguro Según un 29.9 que nos van a ayudar A ustedes a pasar esos primeros pisos De los dungeons, mi amigo, mi amiga Esta es la clase 126 Estamos hablando de los monstruos más importantes Si tienes duda o pregunta, por favor comenten el mismo Llévatelo, Luli, bye bye ¡Suscríbete al canal!